¿Están preparados? Empezamos con la transmisión y dentro de uno o dos minutos empezamos, arrancamos con la sesión. Buenas tardes, muchas gracias por participar en la sesión. Me llamo Tima Suto y soy una de las organizadores de la sesión de hoy. Está también John Perry, Satimary Law, Nancy Manela y muchos otros responsables por el área del medio ambiente dentro del IGF. Una bienvenida a todos. Es la primera sesión general sobre el medio ambiente. Tenemos una lista larga de oradores, panelistas. Por esto no voy a hablar demasiado para que todos tengan tiempo de pronunciarse. Les pido que usen en el chat y la funcionalidad de Q&A para hacer preguntas a nuestros ponentes. También me gustaría dirigirme a los ponentes que sean concisos y que respeten los límites del tiempo. Iona tiene un timbre que va a usar cuando solo tengan un minuto. Empezamos con diez minutos de retraso, como consecuencia del retraso de la sesión anterior, pero vamos a intentar acelerar un poquito. Espero que no prolonguemos la sesión demasiado. Ahora quiero presentar al señor Krzysztof Schubert de Polonia. El señor Krzysztof Schubert de Polonia. Es un profesor de digitalización especializado en las soluciones teleinformáticas en la región de Europa Central y del Este. Tiene también experiencia en cooperación con el mundo de los negocios. Perdón, en noviembre de 2017 fue elegido como una de las cien estrellas del sector de las TIC en Europa Central y del Este. Pero bueno, es suficiente, creo, la introducción por mi parte. Le doy la palabra a Krzysztof para que modere la sesión. Muchas gracias, Timea, por darnos la bienvenida. Estimados señores y señoras, sobre todo quiero agradecer a mis compañeros por invitarme a moderar esta sesión sobre las cuestiones medioambientales en la era de la transformación digital. En la sesión de apertura oímos mucho sobre las fortunas, inversiones. Yo podría hablar horas sobre estas cosas, pero ahora nos vamos a concentrar en los aspectos medioambientales del debate. Yo tengo el placer de moderar esta sesión, este panel. Como saben, el tema del medioambiente no ha sido tan clave nunca en la agenda del IGF, pero parece que necesitamos analizarlo más de cerca. Los cambios climáticos, las tecnologías digitales, indudablemente, son las dos características principales de nuestra civilización, especialmente hoy durante la pandemia. Por esto, personalmente, yo estoy muy contento de poder comentar estos dos temas tan fundamentales en esta sesión. No sé si recuerdan, pero el jefe en la ciudad de Katowice va a cooperar con la cumbre de COP24. Toda la región de Silesia fue uno de los símbolos clave de la minería polaca durante años, pero ahora está en fase de transformación de una megalópolis innovadora. Es una ubicación muy interesante para analizar de cerca. La relación entre producción y consumición de energía, uso de tecnologías informáticas y el impacto medioambiental es muy fuerte y seguramente vamos a volver a todo esto durante la sesión. Ahora pasamos al debate. Este, esta sesión se ha dividido en tres segmentos, tecnologías digitales sostenibles, luego la reducción de la huella de carbono de la digitalización y finalmente el control de datos para el medioambiente. Son todos temas muy interesantes y hemos decidido dividir esta sesión en estos tres bloques temáticos porque las perspectivas pueden variar. Tenemos con nosotros a muchos panelistas que van a tener la oportunidad de expresar sus opiniones desde diferentes puntos de vista. Ahora nos vamos a concentrar en las iniciativas, las maneras de cómo luchar contra el cambio climático, de cómo construir puentes entre diferentes sectores de la economía. Es una cuestión muy universal, no existen respuestas sencillas y por esto quiero dar la palabra al señor Luis Neves, el CEO de Global Enabling Sustainability Initiative. Señor Neves, por favor, le doy la palabra para 20 minutos y después continuamos. Muchas gracias. Estoy muy alegre de que pueda hablar sobre la sostenibilidad. Me llamo Luis Neves y soy jefe de la iniciativa global de sostenibilidad. Es una iniciativa de negocios que se centra sobre todo en las inversiones tecnológicas relacionadas con la idea de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. Llevamos años trabajando en esto, es el principal objetivo de nuestra existencia, de nuestro trabajo. Hoy voy a moderar esta sesión. Tenemos muchos ponentes muy interesantes. Como Karajers de Amazon, por ejemplo, muchas gracias por unir a esta sesión. Antes de darles la palabra, quiero pronunciar unas palabras sobre lo que nosotros hacemos en cuanto al cambio climático y al medio ambiente en general en contexto de la sostenibilidad. El año pasado publicamos dos informes. Uno se refiere a las soluciones climáticas relacionadas con el clima. Los dos informes presentan datos sobre lo que las tecnologías digitales pueden hacer para decelerar los efectos del cambio climático. El primer informe presenta casos concretos de cómo Internet más rápido, la nube, Internet de las cosas, compartimiento del trabajo, cómo pueden apoyar los objetivos del desarrollo sostenible. Las conclusiones del informe muestran cómo estas tecnologías pueden frenar las emisiones del dióxido de carbono. Como pueden reducir, al menos antes del año 2030. Todo esto está relacionado con limitar la deforestación, mejora de las fuentes de energía, uso reducido de fertilizantes, mejor eficacia del trabajo, sistemas de transporte inteligente, etc. El segundo informe se centra en lo que las nuevas tecnologías pueden hacer para mejorar el respeto a las reglas legales, también en los países menos adelantados. En este informe analizamos cuestiones como la construcción, la agricultura, y mostramos que si se usan las tecnologías digitales, ellas pueden reducir las emisiones de CO2 incluso un 10% para los países analizados. En los dos casos, vale la pena subrayar que las tecnologías digitales pueden frenar los efectos del cambio climático, pero esto debe ser acompañado por acciones más decisivas por parte de las empresas y los países. No puedo decir que todo está bien. Hay varias perspectivas, varias opiniones, varios puntos de vista, y quiero recalcar que nosotros en nuestra organización en GECI intentamos analizar estas cuestiones desde el año 2007 y por supuesto publicamos diferentes evaluaciones, conclusiones que podemos observar y que podemos sacar las conclusiones, que son conclusiones bastante fuertes, tengo que admitir. Las tecnologías digitales van a ser absolutamente fundamentales en cuanto a los cambios climáticos. Ahora es la hora de dar la palabra a nuestros ponentes. Quiero dar la palabra a los dos ponentes, los dos primeros que van a hablar sobre cómo las tecnologías digitales ya existentes y emergentes pueden contribuir al cambio de la situación, qué iniciativas en este ámbito existen y qué podemos hacer con todo esto. Marcus Bust va a empezar y va a hablar sobre esto. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarme. Estoy aquí reemplazando a Karen Singward y quiero aprovechar cinco minutos de su tiempo para mostrar algunas gráficas. Espero que sean visibles. Luis Neves, ¿podría usted confirmar si se ve todo bien? También tengo algunos enlaces. Si quieren aprovechar los enlaces, por favor, pueden encontrarlos en la presentación, en cuanto reciban la presentación. Esto es nuestra meta. Cuando empezamos a trabajar con este tema en el ministerio, en Suiza, en nuestra oficina... Sí, ahora ampliar la pantalla. Gracias. Sí, hace cuatro años empezamos a trabajar con este tema en la Universidad de Zürich. Hay un grupo científico que trabaja sobre la sostenibilidad del desarrollo de ciencias computacionales. Desde el año 2017 este grupo existe y se centra en las metas que podemos ver en la diapositiva. Vemos que el sector de las TIC hoy es responsable de más emisiones de CO2 que la reducción de las emisiones gracias a las TIC. Y nosotros debemos revertir esta imagen. Debemos emitir menos CO2 que reducimos gracias a las TIC. Han surgido varias ideas de cómo se puede hacer esto en práctico. Y un conjunto de ideas se publicó en la página web de la Universidad de Zürich. Aquí tiene un enlace para la página. Si queremos analizar el tema más profundo, debemos ver la cadena de valores. Hay muchas empresas que se han comprometido a reducir su huella de carbono. Normalmente las empresas se centran en la primera categoría de emisiones directas para más y más empresas que hacen estos compromisos frente a sus cadenas de suministros. Pero por parte del consumidor la situación es más difícil. Hay varios enfoques, varios métodos que ya están en la mesa y que quiero mostrarles, explicarles. Esto es una grafía simplificada del ciclo económico. Muestra que la consumición no puede automatizarse. La decisión de comprar es algo que está en el centro y que nos permitirá seguir al tercer alcance para tener en cuenta el medio ambiente en general y no solo CO2. Les voy a mostrar unos ejemplos de Suiza. Hay varias posibilidades que podríamos implementar. Por ejemplo, en cuanto a las tiendas online, que en Suiza intentan implementar estas cuestiones medioambientales. Y estos son ejemplos de un vendedor de electricidad y una tienda electrónica. De esta forma intentan influir a su cadena de suministros y cadena de valores para seguir al tercer alcance. También como instituciones públicas tenemos decisiones que tomar que pueden influir a la situación. En realidad es la principal iniciativa que me gustaría mostrarles. Nosotros en Suiza tenemos un derecho de contrataciones públicas que se refiere a muchas cosas como el trato igual, la transparencia. Pero ahora, a partir del año 2021, introduciremos a esta ley un nuevo criterio que entra muy profundo en cuestiones de la sostenibilidad. Este criterio va a formar parte de las reglas legales en Suiza y que va a tener su influencia en las leyes de contrataciones públicas y también en el mercado de trabajo. Lo que forma parte de la estructura de los minoristas. Estos deben ser datos relacionados con los datos con el impacto medioambiental de un dado producto en todo el ciclo de existencia de un producto. Se trata de estandarizar los datos, que supone un gran reto. Y vamos a hablar más en detalle durante la sesión de hoy. De todas formas, este efecto más directo de pasar la información medioambiental a consumidores privados como B2B, negocio a negocio, esto puede causar que toda nuestra economía sea más verde gracias a la digitalización. Es la idea principal que he querido compartir con ustedes. Muchas gracias, espero que no he hablado demasiado. Si quieren tener más información pueden comprar un manual, un libro o hacer clic en los enlaces. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido muy útil. Ahora va a tener la palabra el panelista de Amazon. Muchas gracias, yo soy de Amazon, soy Cara Hurst. Es un placer poder encontrarme con ustedes. Gracias por mi invitado, gracias al foro, por brindarme esa oportunidad de compartir con ustedes unas palabras sobre lo que hago en Amazon. Me especializo en la sostenibilidad en Amazon y en toda nuestra actividad en relación a los productos y nuestra presencia por todo el mundo. La escala de Amazon y nuestras capacidades en cuanto a la velocidad y las funcionalidades, podemos aprovechar todo eso para, por la sostenibilidad. Y voy a hablar de ciertas herramientas que hemos creado. Primero, tenemos el proyecto llamado la iniciativa de sostenibilidad de datos. Es una iniciativa relacionada con las innovaciones en la investigación para minimizar los costes. y también para ampliar las bases de datos internacionales. ¿Qué tiene que ver esa sostenibilidad con el cambio climático y el abanico de actividades de Amazon? Tenemos ciertos juegos de datos, o sea, los juegos de datos clave que están en la nube, como datos meteorológicos, ciertos pronósticos que nosotros ofrecemos. Son datos que se recopilan. Y son datos que normalmente están localizados en varios sitios. Y nosotros ahora ofrecemos el acceso a la nube, a los investigadores de la tierra y también, gracias a eso, podemos usarlo para la sostenibilidad. También en África, le damos acceso a los países africanos para que puedan también consultar sus datos y usarlos en su trabajo. Recopilamos sus datos porque nos proporcionan información útil y de gran valor. También para hacer planificaciones en situaciones tales como una inundación, también en relación con la accesibilidad de terrenos, de agua. También trabajamos en energía limpia. Y es un ejemplo concreto específico de cómo conectar los datos y relacionar los datos de varios sitios en una nube. Una nube nos permite emprender medidas frente al cambio climático. Nosotros queremos ser neutros para el clima en los futuros años y nos hemos comprometido en 2019. Cristina Amaris es jefa de esta iniciativa y también era jefa de los Acuerdos de París en 2015. Y nosotros emprendemos muchas medidas para llegar al nivel cero en 2040, al nivel cero de emisiones. Hasta 2025 queremos consumir solamente energías renovables. Hemos vendido 100.000 coches eléctricos, también vamos a tener proyectos de forestación, la venta por internet es muy importante. Es un sector muy importante, pero nosotros hacemos mucho por la neutralidad climática. Es mejor para el ambiente hacer compras en línea que ir físicamente a una tienda en nuestro transporte por coches eléctricos. Y bueno, también el hecho de que la gente no tenga que ir en el coche para comprar cosas en la tienda, todo eso reduce las emisiones. Y nosotros también tenemos datos sobre el cambio climático. Compartimos esos datos con un amplio grupo de individuos. Muchas gracias. Gracias. Tú has creado, has sido uno de los creadores de la plataforma que apoya a las empresas y las iniciativas tales que ha mencionado Cara de Amazon. ¿Podrías contar más sobre esa iniciativa? Muchas gracias. Me gustan mucho tales iniciativas como la de Amazon, porque hay muchas empresas que toman parte en ese tipo de proyectos y tienen compromisos muy avanzados, muy positivos en cuanto al clima. Esa cadena de valores también necesita a las pequeñas y medianas empresas que nosotros queremos movilizar y apoyar en esta cadena de valores. Porque estas empresas son muy importantes desde el punto de vista del cambio climático y ayudan a los líderes de esas cadenas de valores en lograr los objetivos. Estoy hablando aquí sobre la neutralidad climática o las energías renovables. También las pymes pueden hacer, emprender obligaciones reconocidas en la comunidad internacional. Por ejemplo, hay una campaña llamada Race Net Zero, es un debate muy amplio sobre el marco de la ONU sobre el cambio climático. Y se trata de que todos los actores, sea los gobiernos, las empresas, universidades, que todos se pongan a una única mesa con un único objetivo, es decir, cumplir con los compromisos de los acuerdos de París para que sean realidad. Y también las empresas de menos de 500 empleados pueden unirse a esos compromisos climáticos internacionales y usar las herramientas y recursos que en la práctica reducen las emisiones y también que miden el progreso al respecto. También pueden usar una lista amplia de soluciones de motivación, por ejemplo, el reconocimiento de la ONU y las iniciativas políticas y financieras. Pues veamos el contexto de las pymes o los líderes de la cadena de valores porque puede ser interesante para unirse a esta iniciativa de Race Zero. Gracias. Ahora David Jensen. Has dicho alguna vez que la educación es importante siempre que seamos conscientes de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para el usuario final. Gracias. 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 Si lo hacemos. Si lo hacemos, esa iniciativa va a ser más compleja y probablemente necesitaremos más ayuda, más automatización. pero gracias a eso también podremos incorporar los aspectos medioambientales u otros en la decisión sobre la compra o no de un producto que necesitamos. Gracias. Creo que todavía podemos, no, perdón, ya no tenemos tiempo para más preguntas y vayamos adelante. Gracias a ese debate tan importante porque parece que las TIC y las tecnologías digitales pueden colaborar exitosamente con varios sectores de la tecnología. Y es fantástico. Y es fantástico. Lo que es aún más importante es que también contribuyan a la creación de nuevas cadenas de valores y nuevas soluciones comerciales. Pasemos ahora al segundo tema. O sea, el efecto negativo de la digitalización también relacionado con el clima. Primero, cómo la digitalización y las TIC pueden afectar el medio ambiente. Aquí podemos mencionar tres aspectos, tres ámbitos. Primero, las emisiones directas de duóxido de carbono. Esto está relacionado con el sector de producción y, por ejemplo, el reciclaje o la falta de reciclaje de ordenadores y ese tipo de equipos. Segundo, el efecto indirecto sobre otros aspectos de la vida, por ejemplo, sobre el transporte, logística o la gestión comercial. Y tercero, el efecto psicológico. Nuestras preferencias, nuestros comportamientos al usar tecnologías informáticas en nuestra vida diaria son los tres enfoques que le podemos dar. Pues empecemos ahora el debate. Maya Ormazabal va a empezar y es jefa telefónica del cambio sobre medio ambiente y clima. Luego, la representante de Habgraf Foundation. Y encaja muy bien con nuestra debate. Entonces, va a empezar doña Maya Ormazabal, que va a hablar sobre nuestras, sobre sus experiencias de su vida, qué se puede hacer en concreto para, en este contexto de medio ambiente y las técnicas, tecnologías digitales. Muchas gracias por invitarnos de Telefónica para que podamos compartir nuestra experiencia sobre cómo reducir el impacto de la digitalización al ofrecer las soluciones a nuestros clientes. Primero, unas palabras de Telefónica, somos una empresa de telecomunicaciones con sede en Europa, también presente en Sudamérica. Sobre todo, estamos en España, Brasil, Alemania y el Reino Unido. Veamos las estrategias de sostenibilidad. Esto nos ayuda a progresar en nuestra empresa y nos parece que la transformación digital conllevará un mundo más sostenible. Entonces, simultáneamente queremos reducir el impacto de nuestras operaciones y también ofrecer soluciones de bajas emisiones a nuestros clientes. Y gracias a esto podemos crear redes verdes. Son nuestros objetivos climáticos que coinciden con el escenario de un grado y medio. Ya hemos hablado de los planes hasta 2030, pero nosotros ya usamos mucha menos energía. Lo que es importante para nosotros también es el crecimiento porque en nuestro negocio usamos mucha energía para fines logísticos y queremos aquí cumplir con el objetivo de reducción del uso de energía. Queremos reducir este uso de energía en un 90% hasta el año 2025 y así reducirán las emisiones y queremos ser neutros energéticamente hablando antes de 2025. Y todo eso nos permite diseñar actividades verdes en una red verde. Y también ayudamos a nuestros clientes a reducir sus emisiones porque nosotros nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes que reduzcan sus emisiones de CO2 en las… Esto en el ámbito de las nubes, de los televiajes, de las tecnologías inteligentes y las tecnologías a distancia. Nosotros reducimos las emisiones de CO2 y así podemos transformar nuestras redes desde el punto de vista de la energía y la productividad energética. Usamos la fibra óptica y vamos eliminando las tecnologías antiguas. Usamos y tenemos muchos proyectos de buen rendimiento energético como de, por ejemplo, de refrigeración. Y todo esto, por supuesto, implica el uso del consumo de energía. Por eso optamos por la energía limpia, es algo clave para nosotros, pero las tecnologías varían de un país a otro y también depende del momento. Tenemos acuerdos firmados en varios países en España, en México, entre otros. Bueno, hablando de las actividades verdes ecológicas, queremos aprovechar plenamente el potencial de descarbonización de otros sectores. Hasta ahora hemos emitido tesoros verdes y las listas ACPD. Tenemos los objetivos, pero también tenemos los resultados. Necesitamos los resultados. Tal como he dicho, hasta ahora hemos reducido nuestras emisiones en todo el mundo por un 50%. Y el consumo de energía prácticamente no crece. Ya no a pesar de que cada año tenemos más movimiento, más operaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora quiero dar la palabra a la señora Yalina Botsoy. Un excelente ejemplo de una gerente de las TIC, experta de las TIC y también representante de la juventud de África Occidental. De momento trabaja para la fundación Hack Lab y va a compartir sus experiencias en cuanto a la construcción del potencial y la comunicación en cuanto al cambio climático, desarrollo sostenible, desarrollo sostenible y las lecciones que podemos sacar del trabajo con las comunidades locales. Tiene seis minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos desde África. Buenas tardes a todos. De manera natural, la tecnología se hace un elemento fundamental de nuestra vida. Vivimos en línea. Hemos ido muy adelante. Somos parte de un sistema. No trabajamos aislados uno del otro. En primer lugar, voy a referir de cuál es la situación en Ghana y en mi región. Luego continuaré con el impacto de las tecnologías digitales. Para seguir, si me queda tiempo, con una descripción de la situación específicamente en Ghana y en África Occidental, también vamos a hablar de cómo de manera sostenible se puede usar las tecnologías. A lo mejor les parecerá interesante que para algunas personas es una bendición falsa. La influencia de las tecnologías electrónica, por un lado, permite vender, comprar más fácilmente, pero por otro lado debería unir las comunidades. De todas formas, a menudo tenemos como 20.000 personas que viven en la misma área o alrededor. Y debemos analizar qué pasa también en cuanto a la contaminación medioambiental, impacto medioambiental, por culpa del uso de los dispositivos electrónicos. Nosotros tenemos situaciones, personas, que como consecuencia de esto deben abandonar sus hogares. Hemos llegado a la situación en la que se ve la influencia. Hay personas que intentan hacer algo con esto, el gobierno intenta hacer algo con esto, pero debemos reflexionar sobre lo que podríamos hacer más encima de esto. Debemos contemplar qué podemos hacer en Ghana en cuanto al reciclaje. El reciclaje tiene lugar de manera informal, entonces reflexionamos de cómo pasar la información a la gente, cómo hacerlo más eficazmente, reciclar también los dispositivos electrónicos con más eficacia. Muchas personas simplemente no saben cómo hacerlo de forma apropiada. A la hora de hablar entre los políticos, este tema suele ser omitido o tratado como un tema poco importante. Ahora sabemos que no es suficiente un enfoque individual, necesitamos una respuesta del sistema. Y por eso nosotros como personas jóvenes hemos creado un proyecto juvenil de desarrollo digital. Parece que tenemos problemas técnicos, hemos perdido conexión. Lamentablemente tenemos que esperar un momento o podemos pasar a las preguntas porque hemos oído mucha información interesante. Espero que Lili se reconecte, pero para no perder tiempo, tenemos un momento para responder a las preguntas. Entonces, si tiene alguna pregunta a nuestros ponentes, podríamos responder las preguntas justo ahora. A ver si el moderador me ayuda a leer las preguntas en la funcionalidad de QIA o en el chat. Para afrontar las preguntas. Ahora me oyen, hola. ¿Me pueden oír? A ver, entonces, volviendo a nuestra iniciativa. Nosotros como gente joven tenemos nuestras recomendaciones en cuanto a un Internet más verde. Llamamos al gobierno y a otras partes interesadas en primer lugar para que de manera activa intenten reducir el impacto negativo de las tecnologías al medio ambiente. Llamando a una consumición responsable de los contenidos digitales y promoviendo la innovación. El acceso a las soluciones teleinformáticas, por supuesto, promueve el desarrollo sostenible, pero debemos desarrollarlos de una forma amicable para el medio ambiente, teniendo en consideración también el impacto de la digitalización en el medio ambiente. Vamos a ver cómo esto seguirá en el futuro, pero tenemos que afrontarlo de una manera sincrónica. La siguiente recomendación es que la influencia medioambiental de Internet y las tecnologías tiene que comunicarse de forma clara y transparente. Para incentivar a los usuarios a tomar acciones en este ámbito, la comunicación debe ser común. Todos deben tener la oportunidad de entender la situación. Esto nos va a permitir mejorar el estado de las cosas. Se trata no solo o no tanto de los esfuerzos individuales. Debemos hablar directamente con las partes interesadas, mencionar nuestras recomendaciones para que la gente entienda lo importante que es el conocimiento, la conciencia y para que la gente tenga las herramientas propias para llegar a una solución. Bueno, esto es lo que hemos logrado hacer hasta el momento, formular estas recomendaciones. Espero que en el futuro podamos hacer más. Muchas gracias de nuevo. Y volviendo a las preguntas, me gustaría pedir al moderador que con el web de las preguntas del chat y leer estas preguntas. Vamos a intentar responder. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, sí. Ya veo una pregunta. Tenemos varias preguntas en nuestro chat de los participantes. Y la primera pregunta se refiere a las redes, si van a tener impacto en reducir la huella de carbono. Otra pregunta sobre si los residuos electrónicos, que constituyen un gran problema, ¿cómo podríamos afrontar este problema? ¿Cómo reducir el volumen de la basura electrónica, los residuos electrónicos, para lograr una economía circular? Es una pregunta para Maya. Y la tercera y última pregunta de Cristóbal Seris, que dice que si se trata del impacto de las tecnologías en el medio ambiente, se incentiva a los consumidores que compren cada año nuevos accesorios, pero más accesorios significa más residuos. El sector privado tiene planes de cambiar este modelo, dejar estas compras de nuevos dispositivos, compras perpetuas. Vale. Nuestros ponentes, ¿quién quiere responder las preguntas? Sí, es un tema importante para nosotros. Si se trata del 5G, si tenemos una nueva tecnología, debemos tomar una perspectiva más amplia en cuenta. Si tal perspectiva va a ayudar a los clientes de reducir las emisiones y también reducir las emisiones en el sector energético, del transporte, probablemente sí, pero también debemos pensar en el ecodiseño de la red desde el principio y somos capaces de hacerlo. Pero, bueno, tenemos que hacerlo. Es una obligación. Además, eliminar las tecnologías obsoletas. En telefónica, por un lado, implementamos el 5G, por otro lado, apagamos el 3G. A la hora de arrancar con la nueva tecnología, al mismo tiempo debemos pensar de qué hacer con las viejas soluciones, porque si esto se acumula y acumula, entonces incrementamos el uso de la energía eléctrica. En cuanto a la efectividad energética 5G, esto debería ser una tecnología más eficaz. La digitalización se refiere a todo y debemos tener un panorama completo para implementar efectivamente las nuevas tecnologías basadas en energías de fuentes renovables, al mismo tiempo reduciendo las tecnologías o desactivando las tecnologías viejas y también al mismo tiempo tomar un enfoque innovador para usar todo el potencial de la digitalización. En cuanto al 5G, tenemos unos estudios en cuanto al rendimiento de 5G en comparación de 4G y parece que es más efectiva en el 5G, esta tecnología. La diferencia puede ser de incluso un 90%. Pero en cuanto a los dispositivos electrónicos o los residuos electrónicos, tenemos varios pilares. Por un lado es uso de energía, por otro lado son los dispositivos electrónicos. Debemos incentivar a reusar, no solo reciclar, sino reusar y un diseño ecológico. Esto es lo que promovemos. De esta forma intentamos hablar con nuestros clientes. Sé que necesitamos hacer incluso más, incentivar a nuestros clientes a que sean una parte de la solución, ser más innovadores. Nosotros invertimos en el ecodiseño. Usamos plástico biodegradable de reciclaje y promovemos ahorros de energía, pero también debemos involucrar a nuestros clientes para que sepan todo esto. En el mercado hay muchas cosas pasando ahora. Por ejemplo, informamos a nuestros usuarios si un teléfono móvil es más amicable para el medio ambiente o no. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Yo solo querría añadir, después de lo que se ha dicho y que apareció en la sesión anterior, no se trata del 5G porque debemos tener algunos conocimientos técnicos, pero si una solución no es equilibrada, no es sostenible, no es inteligente. Creemos que en el mercado deben introducirse soluciones sostenibles que puedan dar efecto en esta área. Solo así podemos garantizar que una solución sea inteligente. Hay una cosa más. Parece que existen métodos para ofrecer tecnologías y soluciones para todos en el mundo, mirando desde la perspectiva de la sostenibilidad. He visto que varias empresas a veces ofrecen a nosotros información referente a niveles de emisión, pero esto requiere más explicaciones. Es cuestión de la comunicación que es importante para nosotros y para la gente joven que intentan ganar conocimientos sobre lo que tiene lugar en el mundo. Cuando aparece una solución, la información es entendible, pero no para todos, porque deben ser ofrecidas de una forma entendible para todos. Así que si queremos lograr algo sostenible e inteligente al mismo tiempo, debemos encontrar un modo de comunicación que lo presente de forma clara o un método más que permita que la gente lo apoye, no porque hay algo que falta, pero porque hay un entendimiento para una cuestión. Debemos saber que hay varias soluciones de varios tipos elaboradas. Esto quiere decir que son necesarias. Incluso en mi parte del mundo, cuando hablamos del 5G, de cómo esto puede destabilizar alguna idea de algún concepto de la realidad, pero nosotros lo entendemos muy bien y por eso queremos ser capaces de observar el mundo y saber gestionar esto de forma sostenible. Y nuestra tarea es conectar a nuestros ciudadanos a estas soluciones. Necesitamos soluciones que permitan que los elementos sostenibles también sean inteligentes. Muchas gracias. También es un comentario muy interesante. A veces yo tengo unas opiniones muy similares a la hora de comentar temas tecnológicos en diferentes burbujas. Y fuera de estas burbujas, los oyentes no están seguros de qué estamos hablando y qué comunicado queremos transmitir. Muy bien. Bien, pues ahora propongo que pasemos a la siguiente parte. Muchas gracias por sus comentarios y preguntas porque es lo más importante, lo más valioso de ese debate. La situación es muy dinámica, igual que ese debate, pero nuestro objetivo es hacer todo lo posible para reducir el impacto medioambiental de la digitalización en nuestras iniciativas y actividades. Ahora una pregunta de si podemos hacer algo más para reducir las emisiones de CO2 a diario. Y me gustaría que comentemos sobre varios asuntos. Primero, el uso de la electricidad renovable para cargar las pilas de nuestros productos. Dispositivos electrónicos. Y segundo, el uso sostenible de ese tipo de dispositivos para usarlos cuanto más se pueda antes de tirarlos. También formalmente ese tipo de dispositivos se reciclan en empresas profesionales especializadas en este tipo de reciclaje. Eso es importante también en el contexto de la sostenibilidad y el futuro del medioambiente. Pues son mis propuestas para empezar ese debate y nos queda la última parte de nuestra reunión. Y Michael Naoki tiene la palabra ahora, es el manager del foro de Bárbara Desarrollo de los Medios de Comunicación. Es investigador, es editor, es autor de decenas de publicaciones, artículos sobre eso. Y va a hablar de los datos, que es un tema muy interesante para mí. Los datos en el contexto del medioambiental, también el big data, el seguimiento de las emisiones y los riesgos medioambientales. Y las decisiones comerciales e inversiones como clave para el futuro. Y seguro que va a ser muy interesante. Le doy la palabra al señor Okia. Este segmento, pues tendremos unos 20 minutos para este segmento. Buenas tardes, Michael Naoki. Es un placer presentar esta sesión y nuestros ponentes. Yo represento la coalición de las normas de Internet, una coalición dinámica y es lo que hago a diario. También soy portafol de sostenibilidad de ICT, de las TIC de 2015. Y quiero decir que hemos hecho grandes avances en cuanto a la gobernanza de Internet y a la sostenibilidad gubernamental y la conexión, la relación entre los dos aspectos. El medioambiente y la gobernanza de Internet tiene una historia bastante difícil porque, por ejemplo, pensemos en otras cuestiones abordadas antes en el foro. Pero todo esto viene muy relacionado con la sostenibilidad, los derechos humanos, la lucha con el cambio climático y la inclusión digital. Pero muchos de estos debates se realizan por separado sin ningún intercambio interdisciplinario de temas o conclusiones. Y es muy importante entender que tenemos tres componentes claves a abordar. Primero, el papel de las tecnologías para crear un mundo más sostenible. Segundo, las TIC y la infraestructura tienen que ser sostenibles desde el punto de vista de las emisiones, del ciclo de vida. Y también el tercer aspecto crítico, los datos que están detrás de esas tecnologías y cómo estos datos se pueden usar para las cuestiones medioambientales, biodiversidad, el cambio climático. ¿Cómo podemos usar los datos o publicar los datos con los actores públicos y privados y cómo analizar estos datos para seguir, por ejemplo, las emisiones de los gases invernaderos o el cambio climático? ¿Cómo planificar las inversiones para la seguridad climática, etcétera? David Jensen es jefe del Programa Medio Ambiental de la ONU. Va a hablar sobre lo que hace el grupo de trabajo para este asunto y cómo nuestro grupo puede aprovechar los Big Data. Y Pablo Hinojosa también va a hablar junto a David, que es director para la gestión estratégica en APNIC. Es uno de los registros de Internet. Él va a hablar de cómo los políticos, la gente de negocios y otros sectores pueden aprovechar la infraestructura existente en el contexto de la crisis climática. David, no te oímos. Muchas gracias, Michael. Gracias por presentarme y ahora espero que vean todos mi pantalla. Es un gran honor poder estar aquí y que se aborde ese tema en la sesión principal de la IGF porque es un tema más importante. Voy a hablar de la digitalización y la sostenibilidad y las actividades climáticas. Tenemos dos tendencias clave en nuestro planeta. Primero, tenemos varias crisis medioambientales, climáticas y la contaminación ambiental. Y no actuamos lo suficientemente rápido para afrontar y superar esos problemas. También tenemos la transformación digital. Y aquí necesitamos más disponibilidad de los datos. Ahora tenemos un acceso sin precedentes en cuanto a la escala. Acceso a los datos. Son los datos que provienen del sector privado, público, del mundo universitario, científico, de los ciudadanos. Son datos espaciales muchas veces y todo eso es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos incorporar e implementar esos datos y las matrices de sostenibilidad a una economía digital para solucionar esas tres crisis en los próximos diez años? ¿Es un problema por solucionar? ¿Es un problema por solucionar? Espero, esperamos que la IGF ayude a solucionarlo. Internet es la infraestructura de información más exitosa en la historia del ser humano. Entonces, ¿cómo Internet nos puede apoyar, ayudar en la sostenibilidad? ¿Qué pasa si una economía pasa de un estado analógico a un estado digital? ¿Cómo podemos aprovechar las redes y un sistema, ecosistema digital? ¿Y cómo crear un modelo de gestión que abarca a varios interesados en esta nueva economía que se basa en la IGF y los procesos de la IGF? ¿Y cómo la IGF puede ayudar a crear una nueva época de digitalización, de sostenibilidad? O sea, ¿cuál puede ser el papel y la contribución de la IGF? Lo que está por delante es una oportunidad histórica para nosotros. Tenemos que implementar, cumplir con cuatro objetivos. Primero, hablamos de la normativa de regulaciones. ¿Cómo medir el avance nacional y global en este contexto? ¿Y cómo ayudarles a los reguladores? ¿Y cómo hacerlo de una manera rápida? ¿Y cómo ayudar a los inversores en cuanto al acceso a los datos? Tercero, centrarnos sobre la producción, el sector de la producción y la economía. Y en este contexto, las mediciones, las certificaciones y los datos medioambientales en el contexto de la cadena de suministros, los productores y los productos y la cadena de valores. Cuarto, ¿cómo animar a los consumidores que vivan de una manera sostenible? ¿Y cómo unir todo eso en un ecosistema digital para el planeta? Aquí tenemos el análisis de los datos, las aplicaciones, los datos, la infraestructura, o sea, los cuatro. Y al lado tenemos los cuatro pilares de la economía. Los cuatro pilares necesitan acceso a esos datos. Y ahora estamos en un momento crítico para la historia de la gobernanza de Internet. Primero, la IGF necesita adaptar la colaboración digital medioambiental como un tema clave y lo estamos haciendo dentro del programa medioambiental de la ONU. Es una prioridad clave para los siguientes cuatro años y queremos trabajar con las partes interesadas de la IGF para abordar los temas clave que yo voy a mencionar. Primero, ¿cómo crear una red de datos medioambientales y analíticos descentralizadas? ¿Cómo estos datos se pueden licenciar, compartir y cómo controlar su calidad? ¿Cómo usar los modelos de negocios para pagar por esos datos públicos digitales? ¿Cómo generar beneficios de eso y cómo reducir el impacto de las TIC sobre el medioambiente en el contexto de los residuos, materiales y la energía? Creo que es una oportunidad fantástica para todas las partes interesadas, para unir las fuerzas, usar los datos y llevar a cabo la transformación digital para salvar el planeta. Muchas gracias, David. Pablo, si tú estás listo, muchas gracias. Bienvenidos desde Australia. Son las tres de la mañana aquí, pero espero que a pesar de eso, que lo que diga tenga sentido. Parece que IGF puede ayudar en estos retos. Es un gran reto para mí asistir a esa reunión de forma virtual, porque esa reunión tiene cuatro temas principales y por primera vez aportamos el medioambiente y es una gran oportunidad, sobre todo para la comunidad de Internet, para hacer algo positivo o para mejorar el bienestar del planeta. Históricamente hablando, la organización, bueno, la MIA siempre ha gobernado Internet coordinando las cuestiones tecnológicas como las direcciones IP. En el pasado solamente la gestión de Internet solamente se reducía a esos recursos tan críticos. Nosotros tomamos parte en ese debate y siempre abogamos por un enfoque basado en la colaboración, un enfoque colaborativo. Y hablando de los esfuerzos para que Internet sea disponible por todo el mundo, pues casi la mitad de la población ya tiene acceso a Internet, pero los esfuerzos encaminados a ello fueron tan difíciles, casi tan difíciles como otros problemas colectivos. Y aquí el enfoque colaborativo es imprescindible. No es un proyecto pequeño porque el papel del IGF ha sido enorme, o sea, la creación de ese modelo de los interesados. Y parece que el 68% es la brecha de los datos relacionada sobre la evaluación de los 93 variables que se refieren a la condición del medioambiente y son los factores necesarios para salvar el planeta. Y aquí queremos crear una propuesta específica. Hablamos con yo y David sobre eso ya antes, porque podría hablar mucho sobre el consumo de energía en el sector TIC. Es un problema, por supuesto, pero no vamos a hablar mucho en cuanto a la huella de carbono, pero podemos hablar mucho en el mundo digital gracias a la gestión mejor y las actividades mejores. Hemos hablado de las redes digitales de Internet, del ecosistema de información, o sea, la colaboración entre Internet y los que actúan para salvar el medioambiente. Y aquí se puede crear un modelo, sería suficiente. Y creo que el IGF es el mejor sitio porque las organizaciones regionales, los científicos, los gubernamentales, varias empresas, organizaciones cívicas por el clima se reúnen aquí y pueden crear este tipo de plataforma de gestión de datos medioambientales. Por eso nosotros apoyamos esa iniciativa y es una iniciativa que hemos propuesto ante el IGF, o sea, crear un foro de datos medioambientales. Aquí el IGF podría aprovechar su experiencia que tiene en la gestión de datos. Y en este aspecto, en ese ámbito, el IGF también podría probar otra vez que puede hacer algo por el bien del planeta. Esa propuesta de usar el IGF de esa forma, por el bien del medioambiente. Por supuesto, también pedimos que todos los miembros de nuestra comunidad sean una de nuestra iniciativa y así termino. Muchas gracias, Pablo. Gracias por no acostarte y por no dormir. Muchas gracias por todo el trabajo que has realizado. Quiero preguntar si hay preguntas para David y Pablo. Referentes específicamente a esta parte de nuestra sesión. Estoy comprobando en el apartado Q y A, preguntas y respuestas. Una pregunta de Cristos. Solución de la crisis climática requiere cambios sistemáticos que deberían haber empezado ayer. ¿Cuál es la parte del sistema con la que el sector de las TIC podría emprender acciones? Pues no estoy seguro si entiendo bien la pregunta. No sé. Luis o Jessi trabaja más en este tema. Además, tiene un informe sobre el tema. No sé si Luis quiere responder esta pregunta. Desde mi punto de vista, me parece que debemos empezar por la transparencia. Y, por ejemplo, de dónde vienen las emisiones. Y si estamos cerca o lejos de los objetivos relacionados con las emisiones, todo empieza por la transparencia. Y es un aspecto relacionado que si acumulación de una cantidad adecuada de datos y publicación de estos datos, para que todo esto sea transparente. Esta es la idea de recopilación de datos. Es el primer paso, en mi opinión. Pero no me parece que sepa lo suficiente para saber cómo manejan este tema las empresas teleinformáticas. Luis, si estás con nosotros todavía, te gustaría responder esta pregunta. Disculpas para Marcus, que iba a moderar esta parte del debate. Marcus, actívate cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Estoy convencido que vamos a lograr una mejora de la situación referente a la unión de digitalización y medioambiente. Lograremos un uso de tecnologías para lograr un progreso medioambiental. David ha mostrado un camino claro. Es también muy importante, en mi opinión, que la opinión pública esté interesada en estas herramientas y estándares. Por eso, el uso de los recursos críticos de Internet puede funcionar a favor. La agencia medioambiental de la ONU y otras agencias internacionales también juegan un papel importante en este alcance y tienen que tomar en consideración las posibilidades de la digitalización. Bueno, usemos todo lo que tenemos a nuestro alcance para el bien del medioambiente. Gracias, Marcus. Tenemos un momento para las preguntas. Tenemos la pregunta de Marc Carvel. Y, de hecho, la pregunta es la siguiente. Si la administración pública y las empresas grandes o las grandes multinacionales podrían hacer más gracias a una política de contratación adecuada para el bien del medioambiente. Es algo un poco diferente que el cambio climático, pero me parece que esto sigue de acuerdo con el tercer punto mencionado por David. Las cadenas de suministros, las compras son una parte muy importante de todo el proceso. No sé si te gustaría comentar un poco sobre este tema, la política de compras. ¿Qué podemos hacer nosotros para apoyar a las acciones promedioambientales? Sí, como has dicho, en muchos países la política de contrataciones públicas tiene una influencia mucho más grande que lo que hacen los consumidores. Así que puede causar una gran transformación y ser la fuerza motriz si hablamos de la situación. Por eso la política de la contratación es un pilar en la que se basa toda la transformación digital. Pero, como hemos dicho antes, todo esto depende si tenemos posibilidades de medir la cadena de valores para saber cómo tomar las decisiones. Tenemos que tener acceso a certificaciones adecuadas. Entender estos datos no es nada fácil, es difícil. Necesitamos, por eso, estándares globales de cómo calcular la huella medioambiental, cómo incluirla en los pasaportes de los productos, cómo coordinar esto con las cadenas de compras para crear un ciclo. Muchas gracias, David, Pablo, Marcus, ¿alguien ha levantado la mano? Sí, sí, yo solo quiero decir que comparto la opinión de David. Gracias. Por fin te podemos ver. Pablo, ¿alguna cosa más para añadir en cuanto a la política de contratación? ¿Esto se relaciona con lo que la sociedad tecnológica podría hacer? Dejo esta pregunta abierta si quieres referirte, pero también tengo una pregunta muy específica para ti. En cuanto al IGF, como una comunidad, una plataforma abierta, aparte de unirse al IGF, nosotros como una comunidad podemos hacer algo para actuar en favor de este tema y apoyar un acceso a ideas, conocimiento transsectorial. Me parece que lo que tenemos en la mesa ahora es una oportunidad para tener una contribución positiva en un fenómeno muy necesario. IGF es una comunidad que tiene un conocimiento apropiado y tiene diferentes puntos de vista, no solo a las cuestiones relacionadas con las contrataciones públicas, pero también muchas otras cosas. Para crear una agenda medioambiental dentro del IGF debemos analizar, pensar si queremos que esto sea solamente detectar problemas o si podemos emprender acciones concretas hacia un fin común. Me parece que las metas definidas por David, un ecosistema de datos para el planeta, es una idea muy buena. La comunidad tecnológica y de Internet, aparte de otras partes interesadas, podría contribuir mucho también en el contexto del IGF. Entonces, reitero, acciones comunes para un sistema digital del planeta. Muchas gracias, Pablo, a ti y a David por vuestras presentaciones. Marcus, también muchas gracias a ti también por participar en la discusión. Ahora, para resumir un poco esta parte, quiero decir dos cosas. Sé que yo soy un poco subjetivo en este tema, pero me parece bastante claro que ahora hay mucho espacio para los temas medioambientales en nuestra comunidad y hay mucho por hacer en cuanto al unir a la gente que en otra situación no se hubiera activado en este debate. Yo quiero decir que trabajamos mucho, desde años, para que este tema sea más presente en el debate. No puedo explicar lo increíble de poder observar que esto de verdad se realiza en práctica. Esto me entusiasma y me alegro de que vayamos a continuar trabajando en esta dirección. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Seren Okia, por la intervención. Gracias a todos los ponentes. Este debate muestra que el sector privado y público pueden cooperar usando datos conjuntamente para crear un ecosistema digital. Y si puedo compartir unas experiencias personales como una persona decisiva y viceministro encargado de la digitalización en Polonia. La política de intercambio de datos en los años 16 y 2017, se iniciaban los debates sobre estos temas. Polonia ya entendía, nuestro gobierno era líder en el intercambio de datos. Formamos una alianza entre la Unión Europea de 16 y 17 países y sugerimos que este debate menos formalizado se continuara. Y esto llegó a ser realidad, a ser una base de la agenda comunitaria más amplia. Entonces, nuestros esfuerzos dieron sus frutas en forma de iniciativas concretas en la Unión Europea. A mí me alegra poder ver la continuación de estas políticas en varias iniciativas de la Comisión Europea que ahora tienen lugar. Y quiero también compartir con ustedes que el 11 de noviembre del año 2020 la Comisión Europea va a anunciar una propuesta legislativa en cuanto a la gestión de los datos. Va a ser un documento que creará marcos para crear una infraestructura segura de intercambio de datos que generará mecanismos y requisitos que apoyen el intercambio de datos y el acceso a los datos del sector público dentro de la Unión Europea. Es solo un ejemplo de cómo podemos referirnos a este tema, pero un ejemplo muy específico y muy transparente. Antes de resumir toda la sesión, he intentado resumir un poco nuestro debate de los asuntos medioambientales en contexto de la digitalización y el impacto de las tecnologías existentes y emergentes al cambio climático desde varios puntos de vista. Hemos presentado iniciativas actuales, maneras de mejorar la situación o de reducir la huella de carbono de las tecnologías digitales. Hemos mostrado ciertas experiencias de otras comunidades que es fantástico y también hemos sugerido como cada uno de nosotros puede ayudar a mejorar la situación en este ámbito. También hemos mencionado la gestión de los datos. Estos temas son todos muy importantes. Ahora quiero recordar la declaración de los líderes de Osaka, de G20, que la mejora del rendimiento de los recursos a través de enfoques como uso sostenible de materiales o la política 3R o la economía circular. Todo esto ayuda a la realización de los ODS. También destaca lo importante lo que es la transmisión de energía, el estándar de seguridad energética del medioambiente, la seguridad en general. Todo esto nos permitirá transformar nuestro sistema energética en un sistema de baja emisión lo antes posible. Esta declaración también destaca la importancia de los datos desde el punto de vista del desarrollo. También los datos sobre el medioambiente. Y para finalizar, durante la sesión hemos preparado una pequeña sorpresa para ustedes. Es una votación para los oyentes. Vamos a proponer conclusiones de cada segmento de nuestra sesión y vamos a pedir que voten si están de acuerdo o en contra. Es una votación anónima que nos va a permitir evaluar sus opiniones. Y después lo podremos comentar en el foro del IGF. Por favor, expresen su opinión en cuanto a que aparezca el panel para votar en sus pantallas. Desde ya, muchas gracias por su contribución y seguimiento. Voy a dejar esta diapositiva un momento. Ahora pueden votar. Muy bien, yo acabo de votar. Votar. Dentro de un momento espero que veamos los resultados y luego los vamos a publicar en la página del IGF. Pasamos a la clausura de nuestra sesión. Señoras y señores, hemos llegado al fin de la sesión de hoy. En nombre propio y en nombre de mis compañeros organizadores, moderadores, panelistas, oradores que han participado en preparar esta sesión, quiero dar las gracias por participar activamente, es una experiencia muy valiosa para nosotros. Y para finalizar, les invito a todos a la ciudad de Katowice, Polonia, al IGF 2021. Espero que podamos reunirnos de forma presencial y que tengan una oportunidad de ver Polonia y de visitar nuestro bello país. Gracias por ver la hospitalidad polaca. Lamentablemente es el año 2021, no el año actual. Diciembre 2021, Katowice. Muchas gracias y nos vemos el año que viene en Polonia. Gracias. Muchas gracias al señor Schubert por moderar de forma excelente esta sesión. Y gracias a todos nuestros compañeros, también los que han organizado esta sesión. Luis, Liana, todos en la secretaría. También nuestro presidente, que de una forma muy fuerte, decía que las cuestiones medioambientales deberían aparecer en la discusión. Quiero reiterar lo que ya se ha dicho, que la crisis climática no se va a solucionar durante el IGF. Pero bueno, seguimos con el debate y nos vemos en Polonia el año que viene. Gracias. 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 Gracias.